¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Estamos comenzando esta primera edición de la semana de Panorama Informativo. Saludamos a toda la gente de aquí de Urdina Reina, aldea San Juan, San Antonio Gilbert. Ya estamos comenzando con los datos del tiempo, datos actuales. Aquí en nuestra ciudad, temperatura 14 grados, humedad 62%, presión 1038.0 autopascales. El viento está soplando a un kilómetro del sector sureste. La farmacia de turno, nuestra ciudad del Pueblo 1, ubicada en Avenida Libertad y Santa Fe, teléfono 4, 808-57. Les recordamos que el próximo domingo, 16 de mayo, habrá pollos asados de la Escuela Arcoiris. 600 pesos, no llevar recipiente porque ya se lo entregan con bandeja y todo, allí en la Escuela Arcoiris. Por pedido, llamar al teléfono 480-585-1540-5481. Cumpliendo con todos los protocolos vigentes, por supuesto, en la Escuela Arcoiris el próximo domingo, 16 de mayo. El próximo domingo, pollos asados en Arcoiris, siguen las superofertas de carnicería en la cabaña de Andrés. 3 kilos de patamuslo, 489 pesos, 2 kilos de asado de costilla, 999 pesos, 2 kilos de suprema, 759 pesos. En Carabelli, 176 aquí en la ciudad de Urdinarraín. El próximo miércoles 12, miércoles 12 de mayo, es momento de examen teórico aquí en la ciudad de Urdinarraín, en lo que tiene que ver con tránsito. Miércoles 12, examen teórico, 17 horas para interesados en obtener y o renovar la licencia nacional de conducir en el Salón del Honorable Consejo Deliberante. Miércoles 12, hora 17, aquí en nuestra ciudad de Urdinarraín, con respecto a los exámenes. Lo que tiene que ver con el COVID-19, en la jornada de hoy, en la provincia de Entre Ríos, se sumaron 693 casos de coronavirus, lo que hacen un total de 68.455 casos confirmados de COVID-19 desde que comenzó la pandemia, aquí en la provincia de Entre Ríos. En lo que tiene que ver con los fallecidos, fueron 7 personas fallecidas, de los cuales 5 fueron de Gualeguaychú. Atención en lo que tiene que ver con los fallecidos en la provincia de Entre Ríos. De esta manera, sumados en total, 1.102 son las personas fallecidas de COVID-19 en la provincia de Entre Ríos. Así que, bueno, a seguir cuidándonos en lo que tiene que ver con el COVID-19. Aquí en Urdinarraín, Comisión de Aislamiento y Seguimiento. Esto, datos de hace un ratito nada más, media hora, en la jornada de hoy, se realizaron 7 hisopados en el Hospital Manuel Belgrano, de aquí de nuestra ciudad. Se otorgaron 13 altas médicas, se recibieron 2 resultados positivos de la localidad de Britos y se sumaron, escuche bien, 12 positivos locales aquí en nuestra ciudad. Seguimos sumando, confirmados totales 580, positivos activos en este momento aquí en Urdinarraín, 53, siguen los 6 internados. En estudio 7, personas aisladas 240, descartados 281, recuperados 517 y fallecidos 10 personas aquí en Urdinarraín. H&M Motorepuestos, todas las motos, 0 kilómetros repuestos, lubricantes, accesorios y mucho más. Aceptamos todas las tarjetas de crédito en Victorino de la Plaza 438, teléfono 3446, 603038, Urdinarraín, le recordamos el horario corrido con marquitos allí de 9 a 20 horas en H&M Motorepuestos aquí en nuestra ciudad de Urdinarraín. Nos vamos a Rosario para saber qué es lo que ocurrió con el precio de los cereales en pesos por toneladas en la jornada de hoy, auspiciado por Sur Entrarreano. Sur Entrarreano, nutrición animal. Informamos que estamos comprando cereales para nuestra planta de alimentos balanceados y soja para nuestra nueva planta de producción de aceite y expeler de soja. Visítenos en www.surentrarreanosrl.com.ar y conozca nuestros alimentos balanceados, suplementos minerales y núcleos proteicos o llame al 03446 497054. Sur Entrarreano, nutrición animal, más que resultados. Cronograma de pagos en la provincia de Entre Ríos se continúa este miércoles 12 de mayo. Se acreditará el resto de los haberes en Entre Ríos. Con respecto a jubilados y pensionados nacionales que perciben hasta 23.120 pesos, continúa mañana martes 11 de mayo. DNI terminados en 1, mañana van a estar cobrando. Asignación familiar por hijo y AUH, mañana martes 11 de mayo. DNI terminados en 1, asignación por embarazo, DNI terminados en 1 y asignación por prenatal y maternidad, DNI terminados en 0 y 1. Todo esto en la jornada de mañana martes 11 de mayo con respecto a los cronogramas de pagos. Bueno, imágenes del fin de semana en lo que tiene que ver con el último sábado 8 de mayo se produjo un siniestro vial en un camino vecinal, allí en la zona de Colonia Genacito, al norte de Aldea San Antonio. Cirilo Reynoso, chofer de aquí de domiciliado en Urdina Reyn, luego de cargar 30 toneladas de cereal en la ciudad de Rosario del Tala, en el centro de la provincia de Entre Ríos, retornaba precisamente a la localidad de Aldea San Antonio, allí a la zona de Aldea San Antonio, tomando este camino, paraje llamado Las Mercedes. Cuando transitaba a la mitad del puente de cemento, este cedió, como se ve allí en imágenes, se quebró literalmente y bueno, se hundió parte del chasis del camión, el acoplado allí vemos cómo quedó también un poco inclinado, pero la peor parte se la llevó el camión, en este caso quedando sólo la cabina fuera de ese cráter que se hizo cuando estaba pasando precisamente por arriba del puente, este camión con acoplado. Reynoso reaccionó rápidamente para buscar ayuda, por ahí es una zona bastante complicada, porque no hay mucho tránsito en esa zona, no hay mucha gente, y bueno, allí ya en horas de la noche se seguía trabajando, sacando el serián, en este caso más que nada del acoplado, para tratar de alivianar y tratar de sacar el camión. Gracias a Dios no le pasó nada al chofer, fue auxiliado por un vecino de allí de la zona, que fue el primero en brindarle precisamente los primeros auxilios al chofer, en este caso del camión oriundo de aquí de la ciudad de Urdinarra. Una desgracia con suerte, gracias a Dios porque no ocurrió absolutamente nada, solo por supuesto los inconvenientes, los fierros, como siempre decimos en estos casos, se arreglan, así que bueno, una desgracia con suerte como siempre decimos en estos casos. Bien, el padre Horacio Mogni hoy me alcanzaba toda la información en lo que tiene que ver con la parroquia San José de la localidad de Gilber, este miércoles 12 de mayo la misa a la hora 9, viernes 14 a la hora 9, sábado 15 a la hora 18 y 30, lunes 17 con horario a confirmar las misas en la parroquia San José de la localidad de Gilber. Bueno, el Hospital Manuel Belgrano sigue dando que hablar con material que se sigue adquiriendo, hoy lunes 10 de mayo se recibió en el Hospital Manuel Belgrano de nuestra ciudad, un nuevo equipo de monitor desfibrilador, desfibrilador, así se dice, bifásico, modelo 3850, totalmente nuevo a estrenar, adquirido por el Ministerio de Salud Pública de la provincia de Entre Ríos, ante gestiones efectuadas precisamente por dicha institución, en este caso el Hospital Manuel Belgrano de nuestra ciudad. Algo nos había comentado Paula López la semana pasada cuando le realizamos la nota por los nuevos sanitarios que se habían inaugurado, también nos comentaba, pero fuera de aire, incluso no nos quiso confirmar porque no se sabía si llegaba hoy o no, pero en definitiva llegó este monitor que es realmente muy pero muy importante para los pacientes, en este caso, de nuestro hospital. El nuevo equipo pasará a ser un objeto fundamental para las urgencias en guardia y así complementando una función primordial para urgencias, como decía anteriormente. Hace unos días también, así estamos viendo en imágenes también, se recibió en el hospital la centrifugadora nueva para el laboratorio, allí lo vemos a Agustín Nery, que es bioquímico, por supuesto, de allí del hospital, contento con esta nueva herramienta de trabajo, también adquirida con fondos propios del hospital de aquí de la ciudad de Urdinarra. En dos aparatologías muy importantes, según lo que nos comentaba Paula en su momento, también nos comentaba el director del hospital, Rodolfo Nery, también que todas estas adquisiciones son importantes para el personal, para el personal profesional de allí del hospital y también para los pacientes, por supuesto, de aquí de la ciudad de Urdinarra, porque se enriquece el material, el instrumental, para los profesionales que están trabajando en el hospital de nuestra ciudad. Bien, dicho esto, bueno, felicitamos, por supuesto, a la gente del hospital que sigue trabajando y sigue adquiriendo toda esta aparatología realmente muy, pero muy importante. Antes de ir a la pausa, les comento que para actualizar el DNI en Aldea San Antonio lo deben hacer en el registro civil de lunes a viernes de 7 a 13 horas en San Martín 385. Se debe presentar DNI que posees, acta de nacimiento original. Por mayor información deben comunicarse al teléfono 3446-6127-31 o 5919-37. La pausa, ya volvemos. Fábrica de cabañas El Picapalo. Más de 50 años de trayectoria en fabricación de viviendas de madera. Consúltenos por la suya. Teléfono fijo 3438-421-063. WhatsApp 3438-440-288. Nuestra página web www.elpicapalo.com.ar Seguinos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Fábrica de cabañas El Picapalo. Más de 50 años de trayectoria en fabricación de viviendas de madera. La diligencia 249 Bauril, Entre Ríos. En Urdina Rain, Comería Marcilo, venta de neumáticos nuevos en todas las medidas. Recapados, reparaciones y balanceo. Servicio de Postnet. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Comería Marcilo, atendido por sus propios dueños. Damas de Beneficencia, 1190. Teléfono 3446-411461. Facebook, Comería Marcilo. Autoservicio Libertad. El lugar de los buenos precios en comestibles. Bebidas, lácteos, fiambres, frutas, verduras, artículos de kiosco, limpieza, anexo de panadería y carnicería. Super ofertas semanales. Haga su pedido al teléfono 480-699. Envíos a domicilio. Aceptamos todas las tarjetas de crédito, débitos y pagos QR. Visítenos en Leandro N.A.L.M. 315 Urdina Rain. Aluplast, la mejor solución para su casa, comercio o institución. Aluplast, seis líneas de carpintería que se ajustan a su necesidad y presupuesto. Pida para que un representante lo visite al 03-446-48-0213 o por Facebook. Aluplast Aberturas. Nuevas oficinas comerciales y fábrica sobre Ruta 20, Acceso Norte. Urdina Rain. Horarios de lunes a viernes de 8 a 17 horas y sábados por la mañana. 40 años de experiencia puestos en su hogar. Aberturas a lucrar. En Charadía Materiales, hay una respuesta para todas tus necesidades. En Pinturas, el inagotable mundo de colores con la marca Sherwin-Williams y la máquina para preparar los más atractivos tonos. Pero si buscas renovar o construir paredes, cielorrasos y revestimientos, elegí la calidad de placas turno. Además, melamina, fenólicos, machimbres y toda la variedad de artículos de ferretería. Vení, compraste en 12 cuotas y elegí el plan que más te convenga. Visítanos en nuestro local de Valida Libertad 1676 o comunicate al 3446-481411. Charadía Materiales. Construimos tu satisfacción. Organizamos los últimos detalles y salimos a más de 100 puntos del país. Hoy estamos llegando a las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Seguimos con más información en Panorama Informativo. Le recordamos que quedan números todavía del bono Contribución para colaborar con Toti Charadías. Se están vendiendo, bueno, el mismo Tomás está vendiendo los bonos. También en Suspensión Total, Neumáticos Nico, los muchachos que están colaborando con él en La Peña. Recordamos que los días 22 y 23 de mayo se viene la próxima fecha de Fórmula 3 Metropolitana. El sorteo se va a realizar aquí en Panorama Informativo el próximo 18 de mayo a la hora 21. Aquí en Cable Video Urden Arraín. Tiene un muy buen set de herramientas, muy lindo, por cierto, que tiene para sortear la gente del Toti Charadía. Hablando de deportes, el último sábado cayó Luciano en el José María Bértora frente a Central Entrarriano. La fecha comenzó, la fecha 12 del torneo federal de básquetbol. Comenzó el viernes con la gran victoria de Racing, que se recompuso luego de la derrota con Luciano. Le ganó a Ferro en Concordia 92 a 79. El sábado, lo dicho, Central Entrarriano le ganó 89 a 71 al equipo de Mario Rodríguez. Entonces, anoche, San José, que no se baja de la pelea, le ganó a regatas de Concepción del Uruguay 74 a 59. Decir que después de estos resultados, hay que decir que San José es puntero con 22, pero tiene un partido más, lógicamente. Central Entrarriano se quedó con 21 en el segundo lugar, pero debe el partido con regatas de Concepción del Uruguay, que se va a jugar el próximo 23 de mayo, por este tema de los positivos de COVID de la gente de Central. Así que, bueno, ese partido se debe todavía. Racing tiene 17, ahora trepó al tercer lugar, regatas 16, con un partido menos. Y Luciano también con 16, pero hasta el momento se está quedando fuera de la clasificación por diferencia de puntos, con regatas. Último está Ferro de Concordia con 13 unidades. Pasado mañana, 12 de mayo, el miércoles, hora 21, va a estar jugando por la fecha 13. Luciano estará recibiendo aquí en nuestra ciudad a San José, durísimo rival. Hoy puntero, hasta hoy es el puntero de la zona, Entrarrios, lo va a estar recibiendo Luciano aquí en la Luis César Espiazzi. Transmisión de Cable Video Uruguay, con identidad, pasará al jueves a la hora 21 y 30. Ha cedido el espacio el amigo Hugo Espiazzi, que le agradecemos muchísimo para que nosotros podamos relatarles el partido entre Luciano y San José. Así que Hugo, va el jueves 21 a 30 aquí en Cable Video Uruguay, en 21 a 30. El miércoles Racing va a jugar con Central Entre Riano en una nueva edición del Clásico y regatas con ferro. Lo que le resta a Luciano es con ferro de visitante y regatas de local. Y allí se termina, o no, el campeonato para Luciano. Veremos a ver cómo se desarrollan los resultados y también el resto de los partidos. A ver si hay algún ayudín, como para que Luciano pueda entrar dentro de los cuatro clasificados para la segunda ronda del torneo federal. Dicho esto, vamos a la localidad de Gilber, porque hay avance de obra de la pista de la salud en la vecina localidad de Gilber. Continúan a buen ritmo las tareas de construcción de la nueva pista de la salud en la localidad de Gilber. Actualmente la misma posee un avance de un 50%. Se está ejecutando con hormigón elaborado. Cabe destacar que esta obra es financiada tanto en materiales como en mano de obra por parte del municipio de la vecina localidad de Gilber. Se estima que para fin de este mes de mayo la obra esté concluida y habilitada para su uso. Tengo entendido que hay muchos vecinos de la localidad de Gilber que la utilizaban o utilizaban este espacio en realidad allí en la estación, en el parque Paseo de la Estación de la localidad de Gilber. Y que estaba bastante deteriorada la pista y ahora va a quedar realmente muy pero muy bien para que pueda ser usada por todos los vecinos de la localidad de Gilber. Cambiando de tema, les informamos que el próximo viernes, como todos los viernes, de 15 a 17 horas funciona el ropero social luterano. En este caso de la iglesia luterana ya volvió a funcionar con ropa a muy bajo costo para toda la familia que se quiera acercar. El salón está ubicado en Almirante Brown y Doctor Virginio Silva. De aquí de nuestra ciudad, reitero, con ropa, con indumentaria a muy bajo costo. Nos vamos a la ciudad de Paraná porque en la jornada de hoy Provincia acordó con Nación una inversión de 83 millones de pesos para mejorar caminos rurales. Hoy hemos firmado convenios que benefician a nuestras economías regionales. Entre Ríos es una provincia que tiene múltiples cadenas de valor. Estamos trabajando fuertemente en todo el apoyo logístico para poder fortalecerla porque de esto dependen muchos puestos de trabajo. De esto depende también la ruralidad que está establecida en nuestra provincia con una muy buena distribución demográfica de la población y hay que sostenerla. Y para eso necesitamos programas como los que lleva adelante el Ministerio de Agroindustria que sin lugar a dudas se vuelcan en beneficio de nuestros productores. Por eso trabajamos permanentemente con el Gobierno Nacional para llevar adelante este tipo de acciones que redundan en claros beneficios, que mejoran la competitividad, el nivel de rentabilidad de nuestros productores. Y en este sentido hay una visión federal profunda que tiene tanto el Ministerio como el Gobierno Nacional que posibilita restablecer este tipo de políticas y prácticas que durante cuatro años fueron prácticamente inexistentes. Hoy tenemos caminos rurales que se ponen en marcha porque hay una decisión del Gobierno Nacional de llevar adelante obras viales, que también a su vez nos permite afectar fondos del Gobierno Provincial y trabajar desde el conjunto en mejorar estructuralmente los ítems que van en apoyo a los sectores productivos. Venimos con una cantidad muy importante de proyectos en marcha a través de lo que es el financiamiento externo y con recursos del Estado Nacional. Lo que acabamos de firmar relacionado a la emergencia agropecuaria permite contribuir a esta estrategia que tiene el Gobierno de Entre Ríos de recuperar esos cuatro años de olvido por parte del Estado Nacional en materia de infraestructura vial. Estamos aportando para que tanto lo que lleva adelante la provincia como algunas otras áreas del Estado Nacional, Agricultura, Ganadería y Pesca contribuye también con recursos para equipamiento para los caminos rurales. También en materia de reasignación de destinos de fondos para producción ganadera, para producción hortícola y de esta manera complementar beneficios de aportes no reembolsables para pequeños y medianos productores. Carnicería La Cabaña de Andrés Los mejores cortes de carne de ternera, novillo, cerdo y pollo. Super ofertas semanales, además todo en comestibles, frutas, verduras, bebidas, lácteos, fiambres, panificación, leña, carbón, anexo artículos de limpieza y mucho más. Carabelli 176, reparto domicilio sin cargo al teléfono 3446 40 50 25, Ordinarrayn. Industria CPC, Sociedad Anónima, Concesionario Oficial Steel. Lo invitamos a visitar nuestro local, donde podrá conocer toda la línea de productos a explosión, eléctricos y la nueva línea de batería. Amplio stock de motosierras, motoguadañas, sopladores, hidrolavadoras, aspiradoras, podadoras y mucho más. Encontrará el modelo ideal para cada aplicación y necesidad. Asesoramiento técnico especializado para su óptimo uso y garantía de la marca líder mundial. Además, líneas de repuestos originales, accesorios y lubricantes. Industria CPC, más de 55 años al servicio del país. Bolívar Rivadavia 138, teléfono 03 446 480 145 480 922. Email info-stil-industriaspice.com.ar Nuestra página www.industriaspice.com.ar Nuestra página www.industriaspice.com.ar Para mi tranquilidad, Río Uruguay Seguros creó Zona Ruz. Es un sitio donde puedo consultar mi póliza. Ahora podés denunciar un siniestro enviando tu ubicación exacta, apretando solo un botón. Hace un tiempo que Ruz comenzó un camino de transformación. Se fue avanzando y hoy operamos digitalmente. Así que gracias a todos los productores, asesores y a toda la maravillosa gente de Ruz. Entra en la tienda de Google y busca Ruz Mod de Río Uruguay Seguros. Último bloque de Panorama Informativo. Me ha llegado información en lo que tiene que ver con la Escuela 103, General Urdina Rain. Domingo 16 de mayo, Buseca, 350 pesos la porción. Hacé tu reserva al teléfono 480-425 de lunes a viernes de 8 a 17 horas o directamente a integrantes de la cooperadora de la Escuela 103 para el próximo domingo. Últimos números del Bono Contribución para la construcción del Salón de Eventos y Usos Múltiples en el Club Juventud. Debes comunicarte con Marisa para reservar los números al teléfono 1552-5678. Por último, desde ACMER, Urdina Rain, se informa que se encuentran a disposición de los docentes. La planicia de inscripción demanda de vivienda docente. La misma se puede retirar de Librería La Negra y se recepciona en la filial los días martes y miércoles de 18 a 19 y 30 horas aquí en nuestra ciudad. Ya se viene el próximo programa con Darío Ecker que así está instalado en otro sector de aquí del estudio de Cable Video Urdina Rain. Nosotros volvemos, si Dios quiere, mañana a la hora 21 aquí en Cable Video Urdina Rain con panorama informativo. Gracias por su atención. Hasta mañana y que tenga una excelente noche. ¡Suscríbete al canal!